Amigos, soy Rafael Rodríguez y quería recomendaros el nuevo disco de Pedro Sierra, que se llama Llanto de la Guitarra, que es una producción muy novedosa y además lo recomiendo porque todos sabemos que Pedro Sierra es un gran guitarrista y muy flamenco, así que un beso para todos y os lo recomiendo. Hasta luego. Gracias.